Es un placer para nosotros tenerlo con nosotros al doctor Joseph Parvici. El doctor Joseph Parvici es profesor e investigador del Departamento de Neurología y Ciencias Neurológicas de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, donde dirige su laboratorio. Doctorado en la Universidad, tiene un doctorado en la Universidad de Iowa, completó su importante formación en Neurología en la Mayo Clinic, Harvard Medical School y la UCLA. Su actividad de investigación está orientada al conocimiento de los mecanismos cerebrales que regulan la conducta y sus manifestaciones patológicas en los desórdenes tales como la epilepsia. La charla de hoy serán bases neurales de la regulación de la conducta. Joseph, por favor. Gracias. Muchas gracias a todos por haber venido hoy a este seminario y a Facundo y a todos aquellos que han participado y se han involucrado en la organización de esta importante conferencia. Ante la invitación cursada estoy realmente encantado de asistir. Voy a comenzar mi charla con una pregunta filosófica. ¿Qué distingue realmente a los seres humanos de otros mamíferos y o animales? El consenso generalizado consiste en que los seres humanos son diferentes debido a su cerebro. Son nuestros cerebros los que nos hacen humanos y los que nos, además, llevan a actuar como humanos. Voy a tratar de abordar hoy el tema del sesgo generalizado y los prejuicios que hoy en día vemos en la neurociencia moderna, cuando hay que definir el carácter humano y cómo los humanos regulan su conducta. Ese sesgo comienza aquí, cuando nosotros hablamos de nuestro cerebro, que generalmente hablamos de la corteza cerebral que define la humanidad y la naturaleza humana. Voy a postular que es un sesgo muy profundo, antiguo, que proviene de la época victoriana y que está arraigado en la noción conceptual problemática que todavía hoy persiste en el ámbito de las neurociencias. No es mi objetivo critical, sino promover la investigación en el involucramiento por entender cómo las estructuras subcorticales en las funciones superiores cognitivas, cómo la regulación de la conducta intervienen. En general, se cree hoy en día que durante la evolución cerebral, los lóbulos frontales se expandieron en forma desproporcionada en los seres humanos a fin de controlar la actividad de las estructuras subcorticales inferiores y suprimir los deseos instintivos y, por ende, asegurar una conducta apropiada en contexto. En una persona que tenga, por ejemplo, lóbulos frontales disfuncionales, cuando fracasa dicha inhibición, las regiones cerebrales inferiores se liberan para que actúen de manera innata y, por ende, se genera una conducta desinhibida. Aquí vemos el punto principal de la noción de inhibición y desinhibición. Es la ideología dominante, diría yo, más que la teoría dominante o, por ejemplo, la hipótesis científicamente probada dominante en materia de regulación de la conducta humana. Esta tarde escuchamos hablar sobre la desinhibición en los circuitos corticales y subcorticales. Y cuando hablamos de la teoría de la inhibición y la desinhibición y su profundo sesgo social en materia de esta teoría, me voy a referir principalmente a la noción de desinhibición a nivel de sistemas, más que a nivel de los circuitos corticales, porque no hay duda alguna de que existen interneuronas inhibidoras donde operan profundamente a nivel cortical en materia de inhibición y desinhibición. Pero a nivel generalizado global, yo encuentro que esta definición es muy problemática, la tradicional. En cuanto a la idea de inhibición y desinhibición, para explicar los mecanismos de regulación en el cerebro humano, todo ello proviene de John Hewling Jackson. Él afirmó que las nuevas estructuras y organizaciones se agregan arriba de las antiguas y lo más importante es que esta adición de nuevas estructuras en el cerebro humano es al mismo tiempo una forma de mantenerlo controlado para abajo. ¿Qué queremos decir con ello? Yo creo que la neuroanatomía de la regulación conductual en la teoría de la inhibición-desinhibición es un enfoque de arriba hacia abajo, un modelo jerárquico. Y voy a sostener que se trata de una noción corticocéntrica de la regulación conductual que por naturaleza es muy miope, porque no nos permite ver que las funciones superiores del cerebro se posibilitan por una interconexión recíproca entre las estructuras corticales y subcorticales. Tampoco nos permite ver, más allá del trato cortical, de esa capa. Miren aquí de un cerebro, de un primatre, ahí está la capa cortical y luego tienen estructuras subcorticales, inclusive la sustancia blanca cortical. Hablando anatómicamente, cuando hablamos de subcortes, hablamos de todo. Y cuando hablamos de amígdala cerebral y otras cerebrales como el clostrum, que son las dos estructuras corticoides que comparten el mismo perfil genético que la corteza cerebral, salvo el núcleo central de la amígdala y la parte inferior y ventral del clostrum. Son estructuras subcorticales con estos dos componentes, amígdala y clostrum, que en general a veces no se incluye como estructura subcortical en algunos casos. Lo que yo voy a marcar aquí es un detalle que incluí en esta publicación, en Trends in Cognitive Sciences, donde estoy seguro de que, bueno, viéndola muy rápidamente, van a encontrar temas interesantes referidos a detalles que tienen que ver con mi tema. Si les interesa aún más, los invito a entrar en este sitio de Internet, que es mi sitio, donde encontrarán mayor información. Esta miopía en materia de visión corticocéntrica es sesgada, es la ideología dominante y lo ha sido desde hace mucho tiempo. Hay una mala interpretación de la evolución porque hay un sesgo conceptual, una metodología demasiado poco refinada y un conocimiento muy limitado, del cerebro humano. La idea de inhibición proviene de la época victoriana. Hugh Lynn Jackson era doctor en la época victoriana en Londres y él conocía muy bien que en la Inglaterra victoriana era muy famosa por el carácter social que se le imprimía a la ética victoriana. Todo el mundo creía que los seres humanos debían hacer lo que era correcto. Todo era blanco y negro, la moralidad se basaba en lo que era correcto y obviamente había que obedecerla y nadie tenía que conducirse de manera equivocada. Blanco-negro, estas famosas dicotomías victorianas, muy famosas por cierto, se pensaba en términos de dicotomía, mente versus cuerpo, bien contra el mal, rico contra pobre, arriba, abajo, blanco-negro, hombre-mujer, voluntario-involuntario. En esos términos se pensaba y probablemente no es un problema muy grande distinguir estas categorías una de otra, pero el problema surge en la esencia de la ética victoriana que permitía el dominio de uno sobre otro, sí, el dominio del mente sobre el cuerpo, el bien sobre el mal, el rico sobre el pobre y así sucesivamente.